hola amigos cómo están buenas noches por aquí es buenas noches por allá ustedes no sé a qué horas ustedes me van a poder ver ahí cuando tengan un tiempecito libre este ahorita ya es nochecitos son como más de las 8 de la noche pero hace un buen de calor hace un ratito medio lloviz no pero solamente vino alborotar así bien fuerte el calor porque ya está ando por aquí toda brillas brillosa por el calor ahorita a fernando mi hijo más grande se le antojó un frappe y va a prepararlo déjenme les enseño lo que tiene por aquí y y y y y y y y y ya por aquí ya levantó la crema para batir si bien no es la primera vez que lo va a preparar porque a veces le da así como que se pone o le salen vídeos de cómo cocinar o de algo que se le antoje y pues ya empieza a ver que hace falta para pues para hacer el intento la verdad no los ha hecho y esperemos que le salga rico y si no créanme que de todos modos nos vamos a comer así que ya montó la crema ya está sacando por aquí los demás ingredientes miren por ahí está la sombrilla porque hace ratito llegó de la escuela y estaba lloviznando les digo y pues sí aunque lloviznó poco pero pues sí calmo un poquito el calor en su momento hace un ratito pero pues ahorita ya nos estamos reciclando por aquí otra vez pero pues también el clima así se agradece claro que sí así que vamos a ver qué más le hace a a a a a Gracias por ver el video. ¿Y de quién creen que va a ser el primero? Creo que va a ser mío porque estaban poniendo a prueba la licuadora. Yo le dije a mi hijo que sí molía el hielo, pero dijo que si se descomponía, él no era responsable. Creo que lo que no está funcionando muy bien son las aspas, así que voy a comprar otras nuevas y voy a ver qué tal funciona. Porque de hecho es una marca, pues creo que más o menos buena, o buena más bien. Ya le puso un poquito de chocolate ahí en el fondo, bueno a los laditos de la copa. Uy, se ve bien rico. Ya de entrada sí se ve rico. Díganme ustedes si no se les antoja. Ahorita con este calorón de verdad que se antoja. Yo ya había puesto café, ya les enseñé por ahí mi pocillo grandote de café. Pero ahorita créanme que pues como que ya no se me antojó. Pero esto creo que sí se me va a antojar. Ay, qué rico. Bueno, ustedes díganme si no se les antoja algo así. Creo que lo voy a poner a trabajar. Creo que te voy a poner a trabajar, hijo. Creo que en tiempo de calor sí larmos. Yo ya estaba acostadita. Todavía no durmiendo, estoy editando un video. Pero pues ya mi hijo se levantó. Por eso es que ando así como con el cabello medio alborotado. Ven que de por sí mi cabello es así. No es ni chino, ni lacio, ni nada parecido. Mi mamá tiene su cabello con más onditas y se le ve bien bonito cuando lo tiene húmedo. Pero pues el mío ni sacó lo de ella, ni sacó como el de mi papá. Porque el de mi papá es un poquito más lacio y el de mi mamá es más chinito. Y pues yo estoy en medio, así como con melena de león. Pero pues así me gusta mi cabello. Y si no, pues ya con los años una se acostumbra. Miren, ahí está el de coquín. Ya me tengo que estirar para hacerla así. Porque ya creció. Bien rico, ¿verdad? Miren ya por cuánto me deja. Ya creció un montón. Y eso que todavía no sale ni siquiera de la primaria. Ya me dejó un montón, pero pues así está perfecto para que pues ya después. Vamos a ver hasta dónde crece. Creo que todavía le falta mucho por crecer. Vamos a ver qué tal de alto. Tal vez hasta le gana de crecer a su papá o a su hermano más grande. Ellos como que se resisten, pero pues puede pasar. Así que vamos a ver qué tal. Miren amigos, disculpen aquí un poquito los trastes sucios. Quería enseñarles. Creo que ya se descompuso mi este de por aquí. Creo que ya se juega mucho y ya se sale el agua. Cuando le abro, le pongo por aquí para que no se desperdicie. Cuando le abro el agua para que caiga, se empieza a salir el agua de por aquí. A ver si se lo alcanzan a notar. Se empieza a salir el agua, así que yo no sé hacerlo. Pero creo que mi esposo va a tener que componerle mañana. No sé qué es lo que se haya descompuesto de por aquí. Tal vez el empaque o no sé cómo venga. Pero sí vamos a tener que abrir este espacio para ver por qué se está saliendo el agua. Y bueno chicas, vámonos al mercadito. Este mercadito es el pueblito en donde estudia mi hijo Coquín. Y bueno, lo vine a traer, pero antes de pasar por él, voy a pasar al mercadito a comprar algunas verduras que me están haciendo falta para la semana. Porque ya no tengo. Aunque el mercadito es bien chiquito, hay de todo. Hay desde abarrotes, frutas, verduras, canastos, cazuelas, accesorios para las estufas, trastes, comidas, carnes frías. Venden un montón de cosas. Aunque no lo crean, este pequeño mercadito, pues venden varias cosas. Flores, como se pueden dar cuenta, también venden plantas. Y esa fue una de mis paradas. Me detuve ahí para ver qué plantas había. Y si por mí hubiera sido, me llevo todas. Porque están bien bonitas. Y me estaba dando cuenta que hasta allá al fondo vende la gente también ropa de segunda mano. Esas personas apenas empezaron a llegar o a ponerse ahí. Porque antes no había. Pero pues ya me estoy dando cuenta que están llegando cada vez más personas a vender ropa de segunda mano. Y bueno, yo me quedé aquí embabosada con las... Perdón por la palabra. Aquí entretenida con las plantas. Porque hay muchas y de gran variedad. Aunque les digo que el mercadito es bien chiquito. Pues sí, hay muchas cosas. Gran variedad de cosas por aquí para comprar. Trastes, cubetas. Si se dan cuenta, pues hay de todo. Macetas, recogedores, sesos de basura y de todo un poquito. Hasta puestos de ropa nueva también hay. Pijamas y de todo. Aquí también hay un puestecito de botanas. Venden de todo tipo de botanas. Las botanas no son como que lo mío. Así que ahí ni siquiera me detuve a ver. Y por aquí más adelantito vamos a comprar nuestras verduras. Aquí venden frijol, chile seco, sopas, todo lo de abarrotes. Y ahora sí vamos a ver qué vamos a ir comprando. Miren esas sandías, qué ricas se ven. Esos mangos, las papayas. Se ven todas las frutas bien ricas, bien sabrosas, bien fresquecitas. Y vámonos por aquí a comprar el jitomate. Buenas tardes. ¿Me a comer el jitomate? El tomate tengo de 2 pesos. Este de 15 y 18. ¿Lo puedes comer igual? ¿Tiene la olla? Sí, por favor. ¿Y el tomate? Tomate a 12 kilos. Y bueno, voy a llevar de este jitomate del de 15 pesos. Está un poquito más chiquito que el de 18. Pero pues al fin y al cabo no nos los vamos a comer enteros. Los vamos a moler o a picar. Así que me voy a llevar de este chiquito. Aunque está así chiquito de tamaño. Está bien bonito. Bien brillosito y bien cocidito. Así que de este me voy a llevar como un kilo o kilo y medio. Y por aquí ya estoy esperando a Coquín. Ya terminé de hacer la compra. Llevo esta bolsa. Y bueno chicas, creo que hasta aquí voy a dejar el video. Yo sé que está cortito. Espero que para el siguiente video que les grabe pues sea un poquito más largo. No olviden regalarme un me gusta, suscribirse si es que aún no lo hacen. Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Para cuando yo suba un video aquí el señor YouTube les avise. Por ahí les estoy enseñando la lista de lo que compré. Está un poquito pues no tan legible la letra. Pero pues ahí se las dejo por si ustedes quieren descifrarla. Y muchísimas gracias por acompañarme. Cuídense mucho. Y nos vemos para el siguiente video. Chau.